Bueno, ha muerto en las últimas horas un expresidente, el expresidente Jorge Valle de Uruguay y yo recordaba y recordábamos lo que en el año 2002 cuando era presidente Eduardo Dualde dijo sobre la Argentina y los funcionarios corruptos. En un momento fue un escándalo. Sí, pero no dejaba de tener una cierta razón. Supongo que se refería solo a los dirigentes. Sí, había una semilla de verdad en lo que decía y teniendo en cuenta lo que estamos viendo día a día a mí no me parece tan alejado de la verdad. Vamos a recordarlo. ¿Qué es lo más argentino? Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Como dijo el señor Barrio Nuevo, si nos dejamos de robar dos años vamos a andar bien. Aún no compare la Argentina con el Uruguay o usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina y de la realidad uruguaya. ¿Usted conoce la administración argentina? ¿Sabe cómo se manejan las cosas de la Argentina? ¿Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en la Argentina? Parece que para hoy. Para hoy. Yo creo que fue más que un filósofo, un pronosticador de lo que iba a pasar. O estaba pasando y después mejoraron. Bueno, vamos a la sección Insight. ¿Sabes qué te quería contar? ¿Por qué Lilita se opuso tan drásticamente, públicamente, al proyecto de ley del presidente para modificar la ley del Ministerio Público y de paso remover a Gil Carbó? Dos motivos, Clara, dos motivos. El primero por el acuerdo entre el PRO y el Frente Renovador que según Lilita le daba mucho poder a los renovadores en el control de los fiscales. Y el segundo motivo de enojo es que ella dice, Lilita, que nadie le atiende al teléfono y que además en el PRO hablan mal de ella. Nadie le atiende salvo Mauricio. Y es lo mismo, la misma queja, curiosamente, de Ernesto Sanz, que le ha dicho a más de uno, los tratan mejor a los peronistas que a nosotros. Va a ser un buen tema para discutir en una mesa espectacular que tenemos ahora, pero vamos a recordar. Antes les quería decir que todos los movimientos que se han hecho para tratar de que Omar Suárez, el sindicalista de Somu, tenga prisión domiciliaria, van a fracasar. Hay una decisión de la justicia, a pesar de muchas gestiones, de que Caballo Suárez siga preso. Pero vamos a recordar algo. Ah, yo te quería preguntar algo, de un chanchito que te habías ganado. Al final te lo pagaron, te lo dieron. A un año del triunfo de María Eugenia Vidal, todo el mundo, y lo vamos a hacer en este programa también porque ocurrió acá, recordaba la apuesta de Aníbal Fernández, que cumplió. Porque me he preguntado, ¿cómo cumplió o no cumplió? Ah, pagó. Pagó. Bien. Estábamos, y véanlo, ante una primera pregunta de Andrés Clipa, esta fue la respuesta de Aníbal Fernández. ¿Le va a ganar a María Eugenia Vidal? Parece que está primero en las encuestas. Of course, of course. ¿Está primero en las encuestas? No, no. ¿Pero está primero en las encuestas? No, no. Yo le gano por 10 puntos. ¿Por 10 puntos? ¿Por 10 puntos? Sí, sí. Bueno, lo grabamos. Un lechoncito, juguemos. Un lechoncito. Y nobleza obliga, y yo quiero que el director pruebe que Aníbal Fernández ha cumplido con la apuesta. ¿Qué tal estaba el chanchito? ¿Lo comieron? Sí, se lo llevó la producción. ¿No comiste nada? Yo no pude comer nada, pero parece que estaba bueno. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué tal?